Bueno, pues ya estamos en descenso hacia Cancún, un vuelito sin afortunadamente ningún incidente. Estamos todavía a 146 millas de Cancún. Sin embargo, bueno, traíamos vuelo 430 y ya estamos en el descenso para una de las llegadas NOSAT, una llegada ARNAV. Estamos descendiendo con VNAV, aquí vemos ya está el V-PAT. Entonces, hasta ahorita sin ningún tipo de incidente, ya tenemos también toda la información que se requiere para el aterrizaje. Déjenme nada más checarla rápidamente. El Arrival, aquí está en Cancún. Y déjenme ver dónde está Approach. En este momento tenemos viento 150 con 18, temperatura 28 grados, altímetro 28, 29, 82. Condiciones de la pista son secas. Es la longitud de la pista 2 a derecha. Son de 11,480 pies. Y bueno, pues más que suficiente para el Citation. Ya tenemos VREF y VAP, lo que viene siendo velocidad de aproximación. Y el VREF. Landing distance son 2,461 pies. De los 11,480. Entonces, pues vamos bien. Vamos a la ILS 2 a derecha. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos va. Sin incidentes, afortunadamente, en el vuelito. Y bueno, pues continuamos con el descenso. Y estas son las condiciones del Golfo ya cerca de Cancún. Y bueno, pues sí, por ahí vemos todavía tráficos del simulador en el área. Y bueno, pues ya nos está dando el Overspeed. Ya le bajamos la velocidad. Y bueno, pues ahí la llevamos. Estoy de regreso con ustedes en un momento. Bueno, pues continuamos con el descenso. Nos ha tomado mucho tiempo. Obviamente veníamos a 43,000 pies. Estamos comunos. A ver, 20 minutos. 18 minutos de Cancún. Dejando los 19,200. Para, de acuerdo a la restricción, Armus. Es 14,000. Y seguir con la llegada de acuerdo a lo publicado. Oficialmente. Realmente las condiciones no han cambiado. Entonces, estamos a 90 millas. A lo que viene siendo el noreste de Cancún. Y bueno, pues ya estamos llegando en este momento cumpliendo con una restricción. Y luego proseguir con el descenso de acuerdo a la información publicada. Subimos un poquito de la velocidad para que no se nos caiga. Le tuvimos que bajar. Si no, nos vamos como con exceso de velocidad. Y bueno, pues aquí continuamos con el descenso y me reporto con ustedes más tarde. Ok, pues ya estamos listos. Estamos a 62 millas de Cancún. Continuamos con el descenso de acuerdo a lo publicado. Aquí podemos ver la llegada. Básicamente es un patrón por la izquierda hacia la pista 12 derecha. Entonces, bueno, pues continuamos con el descenso. Nada más vamos a bajarle un poquito la velocidad. Aquí están las restricciones. Entonces, hasta ahorita, bien, sin cambios en las condiciones. Ya tenemos ahí, ahora sí, Cancún. Isla de Mujeres por acá debe estar por este lado. Lo que viene siendo el centro de Cancún. Y pues ya estamos muy cerquita. Ahorita estoy de regreso con ustedes, si me acuerdo, porque en las llegadas... Prefiero estar concentrado en la llegada para no ponerme en la madre. Entonces, ahorita estoy de regreso con ustedes. Bueno, pues ya estamos aquí en el Downwind. Básicamente a Cancún. Ahí tenemos algo de tráfico. Se ve mal, no sé por qué. Tengo que revisar mis settings, pero se ve mal. O será porque apenas lo está cargando. No sé. Pero, en fin, ya estamos listos para unas cuantas millas hacer el viraje final hacia Cancún. Estoy de regreso con ustedes a la pista 12 derecha. Vamos a ver cómo nos va. Continuamos aquí con el descenso. Ahorita regreso. Se regreso con ustedes. Bueno, pues aquí seguimos en la aproximación. Finalmente cargó el escenario. Se había tardado un poquito. No es así mucho. Lo tengo a medio. Pero lo suficiente como para darnos una muy buena idea de dónde andamos. Y el escenario. Ya tenemos uno de flaps. Y bonitas condiciones. Algo de tráfico. Y bueno, vamos a ver. Ahorita me reporto con ustedes. Bueno, ya estamos en final. Estamos aproximadamente... ¿Qué será? Las 17 millas. Allá se ve la distancia. Y bueno, pues continuamos con el descenso. Aquí está. V-REF V-UP 108. No andamos mal. Ya tenemos el tren fuera. Y solamente esperar ahorita la señal del localizador. Y una vez que estemos en los 2000 pies. Vamos a ponerlo. A ver cómo nos va. Entonces, condiciones continúan igual. Y bueno, pues estamos listos. De afuera. Ahorita estoy de regreso con ustedes. Pues bueno, ya estamos establecidos en el localizador. A la 12 derecha. Y pues ya... Ya me ando estoleando aquí. Pero bueno, le subimos un poquito. Ahí vamos. Y bueno, pues ya estamos en Cancún. Pista 12 derecha. Y pues buen... Buen vuelito. Hay que seguir experimentando con este citation. Que la verdad está... Me impresiona lo... Lo bien que está. Estas modificaciones. Y bueno, pues... Sabadito. Así que le seguimos ahorita de... Regreso nos vamos al ADN desde Cancún. Y bueno, pues seguir... Probando este... Este citation. Que vale la pena. Que estén muy bien. Saludarlos. Y seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias.